El dictamen te desea una feliz Navidad Disfrutar con la familia es Navidad Que la luz y la esperanza brillen en la Navidad Mucho amor, deseos de prosperidad El dictamen te desea una feliz Navidad El dictamen te desea una feliz Navidad El dictamen te desea una feliz Navidad Asisto aquí al puerto de Veracruz Para sostener diversos encuentros con la dirigencia estatal del Partido de la Reducción Democrática Con las dirigencias municipales de todo el Estado Con el objeto de instalar el comando electoral del PRD en Veracruz Nos preparamos para participar en la campaña electoral del 2015 En los 21 distintos federales Nos preparamos para poner de pie A los 167 comités municipales que hasta ahora tenemos construidos En enero llegaremos a 200 comités municipales Nos preparamos para reencontrarnos con los hombres y mujeres de Veracruz Que nos han apoyado en otras ocasiones en las elecciones locales El PRD en Veracruz Inicia la etapa de registro de sus precandidatos a diputadas y diputados federales Mañana jueves Se vence el plazo para registrar en los 21 distritos El 10 de enero Comienzan las precampañas De acuerdo con la ley El 8 de febrero terminan Y el 14 de febrero El Consejo Nacional del PRD elige A sus 300 candidatos 150 mujeres 150 hombres Vengo a Veracruz también A decirle a mis compañeros y compañeras del PRD Que llegó el momento De que nuestro partido Hable A nombre de la gente que confía en nosotros Que llegó el momento de que el PRD Encabece Las demandas Y lo que la gente está diciendo en la calle México pasa por un momento de convulsión Y Veracruz también Las cosas no están bien en la economía Hay malas noticias para la economía nacional La caída del precio del barril de petróleo Por abajo de los 50 dólares El barril La paridad que se está moviendo La paridad del peso Que se está moviendo diariamente La falta de crecimiento económico Y hay otras preocupaciones Cotidianas de la población Que el PRD quiere hacer suyas Por eso informo aquí en Veracruz Que mañana A mediodía El Comité Nacional del PRD Acudirá A la Comisión Nacional De los Salarios Mínimos En la Ciudad de México A formalizar Una exigencia Queremos plantearle A la Comisión Nacional Que no Tome ninguna decisión Respecto al Salario Mínimo Sino hasta marzo Del año próximo ¿Por qué razón? Para permitir que termine El proceso de reforma En el Senado Que desindexa El Salario Mínimo Respecto a Multas Créditos Y otros Reprendas Y que el Salario Mínimo Quede liberado De esas ataduras Para que la Comisión Nacional De Salud Mínimos Pueda Tomar una primera decisión Indispensable Incrementar el salario De 68 pesos A 82 pesos de arroz 14 pesos más Como el primer paso Para que en un periodo De 8 años Con un incremento Paulatino cada año Podamos llegar En 8 años A un salario De 172 pesos al día Un segundo tema Es el del empleo Muchos trabajadores Y trabajadoras En el país Se han tenido que ir A la informalidad Ante la falta De plazas de trabajo Y hay que tomar Medidas emergentes De un programa Nacional de empleo Para facilitar Que la mandadora mexicana Encuentre ocupación Un tercer tema Es el tema De la educación Requerimos Que el gobierno federal Concrete Las inversiones públicas En las escuelas En los centros de estudio En las escuelas De tiempo completo Mañana y tarde Con comida Mediodía Para que los niños Y las niñas Puedan tener Un tiempo completo En la escuela Que las escuelas Se mejoren Los sanitarios Los salones Los parios Las bibliotecas En todo el país Y un tema No menor Es el tema De la seguridad En el país Y en Veracruz Sigue habiendo Un alto índice Delictivo Los delincuentes Siguen haciendo De las suyas En municipios En regiones Del estado Y nosotros No podemos Acostumbrarnos A saber Que cada día Siguen los secuestros Los levantones Las extorsiones Las amenazas Los robos El hecho De que El gobierno Pretenda ocultar Las cifras De delincuencia No arregla el tema Solo lo oculta Y por lo tanto El PRD Tiene que Colocar Este tema Delante De la población Y frente al gobierno Finalmente decirles Que el Comité Nacional Del PRD Inicia Un recorrido Por el país Ya estuvimos En Guerrero En Tabasco En Michoacán Ayer Hoy en Veracruz Regreso al Guerrero El próximo sábado Nuevamente Para preparar Para preparar Al PRD Para la próxima Campaña electoral Que Vamos a Convocar A la base Agilada Del PRD En primer lugar A los hombres Y mujeres Que están en nuestras filas Para que Vayamos a preparar Nuestra Nuestro Recuento Con los electores En Veracruz Y en el País Romper El dictamen online El dictamen online El dictamen te desea Una feliz Navidad Disfrutar con la familia Que la luz Y la esperanza Brillen en la Navidad Mucho amor Deseas de Prosperidad El dictamen te desea Una feliz Navidad Uncanny 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 Uncanny